Al ponerse en contra mía, está favoreciendo al ser más odiado por usted, Valeria. Yo seré sobrina de Soledad Romero, pero no me une a ella ningún lazo efectivo. Mientras que la otra es su hija. Su misma maldad la está perdiendo. Está echando a Fernando José a los brazos de Rosalinda Pérez. Rosalinda Pérez está muerta. Está viva Valeria. Rosalinda es paloma dorantes. ¡No puede ser! Rosalinda se quemó en el incendio del hospital. Encontraron su cabaña. Fue sepultada. Es que quiere volverme loca. Quiere que pierda la razón como yo se la hice perder a Rosalinda. Cálmese, Valeria. Óigame y traten de entenderme. ¡Váyase! No quiero que me hable más de eso. Ya estoy bastante atormentada. Escúcheme. Voy a explicárselo todo. Ahora sí, Luz, a esperar los resultados. Ay, señora, ojalá el otro doctor se haya equivocado. Probablemente. Mira, este médico es muy bueno y pronto te sacará de dudas. Ay, Dios mío, lo que más deseo en la vida es tener un hijo. Un hijo mío y de Aníbal. Te noto más tranquilo. Lo estoy, Gerardo. ¿No has vuelto a encontrarte con el protector de Paloma Dorantes? No, pero en cualquier momento me lo voy a encontrar. Lo mío con Paloma va a ir muy en serio, Gerardo. Lo presiento. Pero, ¿y Fedra? Pensé que de todas maneras te ibas a casar con ella. Ya no, Gerardo. Tengo que hablar con Fedra y decirle que definitivamente ya no nos casamos. ¿Y ella lo recuerda? Nada. Ni a Fernando José, ni a mí. Ni siquiera a su hija. Está mejor, pero no curada. Entonces, ¿o está muerta? Rosalinda no está muerta. Quizás un castigo divino, una burla de Dios. Está viva. Está viva. Deje de atormentarse. Todo se debe a la casualidad. Rosalinda tuvo suerte. Huyó de ese incendio. Y se salvó. Eso es todo. Estoy demasiado atormentada. Dese cuenta saber esto así, de pronto. Es que, es que a mí me parece imposible. Bien. Piénselo con calma. Y decida si debe ponerse en un control. Ella es Rosalinda. Sigue siendo la hija de la mujer. A quien usted odia porque le mató a su marido. Y usted la está ayudando. Piénselo. 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 Dimeselo. Piénselo. Piénselo. Gracias.